En un nuevo tiempo, en primer lugar, consideramos que es lamentable que luego de 8 años de este gobierno, luego de que el país esté totalmente rodeado de un ambiente de corrupción, de inseguridad personal, en los barrios reina el tráfico de drogas, el presidente se presenta con una propuesta de reforma institucional que no ataca ni al tema de la inseguridad personal, en luta muchísimas familias todos los días en Venezuela, ni al tráfico de drogas que se ha adueñado de la vida de los barrios y está acabando con esta juventud, ni al tema de la corrupción. El gobierno, en vez de proponer algunas alternativas a estos problemas, lo que plantea es la reelección continua al presidente. Pero no solamente que no propone ninguna norma contra la corrupción, sino que elimina de la constitución nacional, y eso no se ha dicho hasta ahora, me parece una de las cosas más graves que contiene este reforma, las normas constitucionales que tiene a combatir la corrupción. El artículo 141 de la actual constitución nacional establece que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, severidad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. El presidente, en su propuesta de reforma, propone eliminar el principio de la honestidad en la administración pública. Propone eliminar el principio de la transparencia y el de la responsabilidad. Y propone entonces que la administración pública son las estructuras organizativas destinadas a servir de instrumento a los poderes públicos y no a los ciudadanos, como plantea el artículo 41 de la actual constitución. Entonces, lo que viene es más corrupción sin control, de acuerdo a este planteamiento. Por otra parte, queremos ratificar nuestro criterio de que esta propuesta es un intento de engañar nuevamente al pueblo de Venezuela. De engañarlo nuevamente porque para resolver los problemas de la inseguridad, de la corrupción, del desempleo, de la falta de vivienda, los problemas que afectan la calidad de vida de los venezolanos, no hace falta una reforma constitucional. Lo que hace falta es la voluntad política de este gobierno que no la tiene para resolver esos problemas. Esta propuesta, en caso de aprobarse, evidentemente generaría mayor escasez, generaría falta de inversión en Venezuela porque plantea en el artículo 305 la posibilidad de que el Estado asuma cualquiera de las ramas de la agricultura, de la pesca, etc. Y además, en el caso de la distribución que se refiere a la propiedad privada, le quita a los propietarios la facultad de imposición sobre sus bienes. De tal manera que esto es una propuesta que nos lleva a la escasez y a quitarle todo el estímulo a la inversión en Venezuela. Igualmente, nos pueden acabar con la descentralización. Prácticamente, su propuesta consiste en vaciar de competencia y de jurisdicción territorial a los estados, a los gobernadores de estado y a los alcaldes para él, por vías paralelas, asumir la competencia de los gobernadores y de los alcaldes. Por otra parte, la Asamblea Nacional, que es la que le corresponde a analizar este proyecto. Resulta que ya desde hace un tiempo, nosotros pudimos ver cómo la división de poderes se afectó gravemente cuando el presidente de la República, el jefe de poder ejecutivo, quiso formar parte de la comisión presidencial a la presidenta de la Asamblea Nacional y a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. La presidenta ha dicho que no es el problema con aprobar este proyecto de reforma, porque de los 177 diputados, 146 son del PSU. En segundo lugar, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ya adelanta opinión y dice que no va a aceptar recursos contra el procedimiento que allí se aplica. Y por otra parte, el CNE, frente al adelanto de la campaña del gobierno, con avisos fuera de todo lazo legal, no toma ninguna acción para sancionar las acciones del gobierno, que comenzó una campaña jurídica desproporcionada en favor de la República. Nosotros realmente, frente al tema que está planteado, queremos dejar claro que este no es un problema entre el presidente Chávez y los partidos de la Constitución. Este es un problema frente a esa reforma del presidente Chávez y el país democrático. Nosotros creemos que esto no es un problema solo de los partidos políticos. Nosotros tenemos una posición muy clara, pero nosotros no nos sentimos autorizados para hablar en nombre del país democrático sin convocar. Nosotros vamos a convocar a toda la sociedad democrática venezolana para hacer un gran frente, que salga a rechazar la elección como una propuesta totalmente antidemocrática, que salga a defender la descentralización y para que salga a defender los derechos democráticos de todos los venezolanos. En ese sentido, quiero hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad democrática, partidos políticos, organizaciones de otro tipo, a las amas de casa, a los estudiantes, a los trabajadores, a los consejos comunales, a los profesores universitarios, a que nos organicemos todos. Desde la junta del condominio hasta un consejo comunal, debemos organizarnos en frente para defender la democracia, para oponernos y rechazar la reelección, para defender la descentralización y para defender los derechos democráticos de los venezolanos. Y en ese sentido, vamos a convocar, y estamos ya a comenzar a partir de mañana, reuniones muy importantes con sectores muy representativos del país, para producir algunas decisiones, como por ejemplo, un planteamiento de la Asamblea Nacional, hecha por toda la sociedad democrática, para que elimine esa propuesta. Todos los contenidos que atenten contra los principios fundamentales de la Constitución, porque contiene esa propuesta. Porque sería el paso previo realmente para discutir en términos democráticos. Nosotros queremos también decir que vamos a plantearle al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a noticias que tenemos, el Consejo Nacional Electoral se está preparando para obedecer la orden del presidente Chávez, que se ha realizado el referéndum el 9 de diciembre. Que ellos supuestamente van a hacer un reglamento para complacer el deseo del presidente, porque hay un vacío legal que no regula esta materia. Nosotros le queremos decir al Consejo Nacional Electoral, y se lo vamos a decir por escrito, que no es cierto que haya vacío legal. Este reino de referéndum se ríe con la ley horaria del sufragio y participación política. El primer objetivo y nuestro esfuerzo fundamental está al lado de unir a todos los sectores del país de pensamiento democrático, incluyendo a los chavistas de convicciones democráticas, para que evitemos que aquí este referéndum se convierta en una noche oscura para libertades en Venezuela y que te conviene.